Música Déjenme contar los amigos que tengo, siento que me muero y va a ser por amor Música Traigo el pecho herido, traigo un sentimiento, que me parte el alma, que no cura el doctor Música Cuando yo me muera no busquen culpables, perderán el tiempo porque seré yo Música Ella acabará con la vida que tengo, prefiero estar muerto si no está mi amor Música 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 Cuando yo me muera no busquen culpables, perderán el tiempo porque seré yo Música 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 Gracias por ver el video